Pasando con el estudio del presente módulo, nos vamos a centrar en la unidad 3, la misma que refiere al constructivismo. Sin embargo, es importante conocer todo lo que concierne a los modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje y hacernos la pregunta, ¿por qué de este título? Para ello es preciso conocer el objeto de estudio de la pedagogía. Como bien ustedes ahí lo aprecian, el objeto de estudio de la pedagogía es la educación, como un proceso conscientemente organizado y dirigido. Se centra sobre todo en el estudio de las leyes, pero de estas leyes de la educación, determinada por los contenidos teóricos, los cuales abarcan a los contenidos y métodos de la educación, de la instrucción, de la enseñanza. Estudia y aplica la experiencia más avanzada en la esfera de la educación, donde se refleja la técnica de las ciencias pedagógicas. Como bien se dice, la pedagogía centra su accionar o centra su estudio en la actividad del educador y del educando. Sobre esta base se han elaborado teorías y metodologías de dirección y organización, perfeccionando el contenido, a los métodos, a los procedimientos y a los medios. Así lo expresa en el artículo Pedagogía de la Editorial Pueblo y Educación Cuba 1989. Para iniciar el estudio del constructivismo es preciso conocer algunos conceptos o partir de conceptualizaciones como ¿qué es un modelo? En el diccionario lo expresa que es una herramienta conceptual inventada por el hombre para entender mejor algún evento. Un modelo es la representación del conjunto de relaciones que se describen en un fenómeno. Si lo llevamos al campo educativo, un modelo pedagógico es la representación de las relaciones que predominan en el fenómeno de enseñar. Como esa representación de una perspectiva pedagógica también es un paradigma que puede coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía y que organiza sobre todo la búsqueda de los investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo. La clave de un modelo pedagógico es la representación de las relaciones y las teorías que son el fundamento para generar dicha representación. En torno a las teorías del aprendizaje, las mismas que nos permiten organizar sistemáticamente el proceso de enseñanza, debemos conocer teóricamente cuál es el proceso de aprendizaje humano. Para una vez tener ese conocimiento, generar cuál es la relación de enseñanza-aprendizaje con una unidad dialética. Quizás muchas de estas interrogantes, al momento de plantearnos que giran en torno a las teorías del aprendizaje, nos permitirán reflexionar y analizar en torno a las mismas. Históricamente, muchos pedagogos han desarrollado sus teorías, sobre todo como respuesta a estas interrogantes y que quizás muchos de nosotros nos hemos realizado en algún momento durante nuestro accionar educativo. Y nos decimos, ¿en qué sentido o hacia dónde se humaniza un individuo? ¿Cómo se desarrolla el proceso de humanización? ¿Con qué experiencias? ¿Con qué técnicas y métodos llevo a cabo los procesos de enseñanza? ¿Cómo se regula la interacción maestro-alumno? Bueno, si ustedes recuerdan, dentro de los campos de investigación están aquí organizados y quizás sean una de las interrogantes que permitan elegir a uno de ellos. ¿Cuándo hablamos con qué técnicas y métodos? Tenemos un campo de metodología de investigación. ¿Cómo se regula la interacción maestro-alumno? Tenemos el campo justamente que nos habla acerca de la relación o el clima de aula que se llevan a cabo en los contextos educativos. Estas son preguntas problematizadoras que permitirán también orientar el campo de investigación que usted elegirá más adelante. Conocer los modelos pedagógicos, las teorías del aprendizaje, permitirán también que usted se vaya posicionando teóricamente y que eso conlleve a la reflexión y análisis en miras de fortalecer su proceso o se accionar educativo. La clave es importante contar con parámetros y criterios de elegibilidad, sobre todo para distinguir una teoría pedagógica de otra. Recuérdese que hay teorías pedagógicas, teorías psicológicas, teorías filosóficas, sociológicas, lingüísticas. Entonces, eso nos permitirá conocer, sobre todo, partir de esos conceptos. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es un modelo? ¿Cuáles son las características de cada una de estas teorías? ¿Cuál es el aporte que se ha venido dando, sobre todo en el campo de la educación? ¿Cuáles de ellas, sobre todo, tienen relación o se ocupan de los fenómenos educativos de aprendizaje? ¿Cuáles de ellas se convierten automáticamente en una teoría pedagógica? Como bien ahí se menciona, la clave es que cada teoría pedagógica se representa mediante un modelo pedagógico que resume a la teoría y sirve de esquema básico para comparar esa teoría con otras teorías pedagógicas. Para ello, es importante ubicar nuestro sistema conceptual de las diferentes teorías, es hacerlo y partiendo, sobre todo, de la misma pregunta que en su momento se hicieron los teóricos o los pedagogos que abordaron este campo, ¿cómo aprende el ser humano? Y usted se va a dar cuenta que realmente cada teoría tiene sus conceptos y principios y nos explica cómo aprende el ser humano. Y quizás nos atrevemos a decir o se configura su modelo de enseñanza, si así se aprende, así se debe enseñar. Entonces, ya conocemos cuál es esa pregunta clave que ya va a organizar nuestro posicionamiento teórico. A través del conocimiento de cada una de las teorías, la identificación de las características y cómo se las puede aplicar en la enseñanza permitirán finalmente decir, si así se aprende, entonces así se debe enseñar. Algunas pautas metodológicas para el desarrollo creativo de enfoques y teorías en la práctica docente son aquellas que parten de las vivencias de nuestro trabajo cotidiano en la docencia, que permitan sobre todo una reflexión, una explicación, la innovación, apoyado obviamente en la ciencia pedagógica. Es importante que usted inicie o realice estas modelaciones a partir de estudios de caso, a partir de su propia práctica, de su propia experiencia pedagógica. Quizás muchos de nosotros hemos escuchado, algunos de nuestros compañeros, colegas, informarle a un padre de familia sobre el rendimiento de su representado. Él como docente envió bastantes ejercicios para que lo repita, pero el estudiante no aprueba. En esta afirmación es importante reflexionar. Para ello vamos a partir con estas preguntas. ¿Cómo está enseñando el docente si ese estudiante dice que no tiene un buen rendimiento, por eso tuvo que llamarlo al padre de familia? ¿Cómo está enseñando el docente? ¿Qué estrategias metodológicas está utilizando? ¿Dentro de qué modelo pedagógico se configura su práctica? ¿Dentro de qué teoría o teorías del aprendizaje se ubica su práctica pedagógica? ¿Qué contradicciones usted encuentra en lo que hace y dice el profesor? ¿Qué modelos y teorías de aprendizaje usted tomaría como alternativas válidas para resolver la dificultad de aprendizaje? Si usted se formula estas u otras interrogantes, está ya en un camino reflexivo. Recuérdese que una de las competencias del presente módulo Enfoques Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje es conocer, comprender, reflexionar, analizar y llevar a la práctica. Obviamente, encaminadas a esa explicación, a esa construcción, a esa innovación de nuestro propio proceso de enseñanza, que obviamente lo hará en base a los estudios y a los avances desarrollados en las ciencias pedagógicas. Entonces, son preguntas que realmente permiten que cada uno hagamos un autoanálisis y cada uno nos preguntemos, ¿cómo estamos enseñando? ¿Qué estrategias metodológicas estamos empleando durante nuestro proceso de enseñanza? En la unidad 3, esto era un preámbulo sobre todo para abordar el tema del constructivismo, los contenidos a estudiarse en esta unidad son aquellos que están orientados en torno al constructivismo, conocer sus supuestos, sus perspectivas, la teoría de Piaget en el desarrollo cognoscitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky, los ambientes de aprendizaje constructivistas y las aplicaciones a la enseñanza. Con el tiempo han surgido diferentes paradigmas psicopedagógicos que, si el docente los toma en consideración, permiten profesionalizar sobre todo su labor. Entre otras razones y gracias a la fundamentación científica que nos otorga la actividad, que se la realiza con los alumnos en el salón de clase, todos los paradigmas, todas las teorías, todos los enfoques que hasta el momento ya hemos abordado en la unidad 1, en la unidad 2 y los que vamos a abordar en esta unidad 3, han contribuido sobre todo al desarrollo de la educación y cada uno de ellos nos ha permitido comprender de mejor manera el hecho educativo y la práctica cada vez más acorde a las circunstancias y a las exigencias de un método histórico. Por ejemplo, el paradigma conductista, la categoría rectora fue la conducta. En el paradigma socio histórico, el papel de la cultura en el desarrollo humano. Y para el constructivismo, el modo en que se aprende y cómo se genera ese desarrollo, sobre todo personal. Cada uno de estos paradigmas ha aportado de manera significativa con nuestras propuestas educativas a partir de la teoría y la metodología. Particularmente, en el constructivismo nos propone un aprendizaje cooperativo. Es importante que usted también revise en el texto básico todo lo referente a la unidad. En el texto básico está organizado en la unidad 6, con el tema constructivismo. Y al inicio, el autor nos plantea un ejemplo muy ilustrativo, sobre todo que nos permitirá profundizar una de las temáticas que se abordarán más adelante. Cuando hablamos del constructivismo, muchos investigadores y profesionales han cuestionado sobre todo esos postulados o estos supuestos de la psicología cognitiva acerca del aprendizaje. Y ya que consideran que no se explica de manera completa el aprendizaje y la comprensión, sobre todo de los estudiantes. Y los supuestos cuestionables son los siguientes. En torno al pensamiento que reside en la mente más que la interacción con las personas y las situaciones. Los procesos de aprendizaje y de pensamiento son relativos a uniformes en todas las personas. Algunas situaciones fomentan más el pensamiento de orden superior que las otras. El pensamiento deriva del conocimiento y de las habilidades desarrolladas en torno a la enseñanza formal, más de competencias conceptuales generales que resultan de las propias experiencias de habilidades innatas. Entonces, todos estos supuestos fueron cuestionados ya en su momento. Así lo expone el autor en el texto básico, cita o dados por Greno 1989. Pero los constructivistas no aceptaban estos supuestos debido a que las evidencias del pensamiento se llevan a cabo en situaciones. Que las condiciones construidas por las personas están en función de las experiencias adquiridas. Es por ello que las explicaciones constructivistas del aprendizaje destacan sobre todo la contribución de las personas a lo que se aprende, las interacciones sociales que se llevan a cabo en los ambientes inmediatos en la adquisición de las habilidades y del conocimiento. Partiendo de ese supuesto, se puede decir que el constructivismo, unas ideas generales del constructivismo, es una epistemología o una explicación filosófica de la naturaleza del aprendizaje. Constituye un área multi e interdisciplinar donde matemáticos, biólogos, lingüísticas, filósofos y pedagógicos han llevado sus procesos de investigación, donde la interacción de las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y de los conocimientos se han llevado a cabo. Quizás muchos nos hacemos la presente interrogante y se la hicieron en su momento los grandes pedagogos. ¿Cómo se adquiere el contenido de enseñanza? No solo a través de la transmisión de la información, sino a través del desarrollo de esas capacidades, habilidades, hábitos, procedimientos, técnicas, y no dejar de lado también a las valores, actitudes y convicciones. Siendo un segundo paso el llevar ese conocimiento inferior y a un orden superior y a categorías del pensamiento racional más elevado. El siguiente tema a abordar son los supuestos del constructivismo. El constructivismo sobre todo resalta la relación o la interacción de las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos. El constructivismo contrasta sobre todo con algunas otras teorías del conocimiento, con las teorías del procesamiento de la información, pero mantiene esa estrecha relación con la teoría cognoscitiva social, donde las personas, las conductas y los ambientes interactúan de manera recíproca. Un supuesto fundamental del constructivismo es que las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismos y desarrollan el conocimiento por sí mismos. El constructivismo, como ustedes pueden dar lectura, influencia en el pensamiento educativo. Acerca del currículo en la instrucción, los alumnos estudian desde múltiples perspectivas. Haciendo referencia al primer supuesto, las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento por sí mismos, si usted revisa en la página 228 de la unidad 6 que hace referencia al constructivismo, el autor nos plantea un ejemplo donde el profesor y su estudiante mantienen un espacio, se genera un espacio de aprendizaje. La niña está en primer grado, el tema que van a abordar es medición y equivalencia, el profesor da a conocer una actividad, sobre todo para determinar cuántos eslabones de plástico pesaban lo mismo que una arandela metálica. Entonces, pero de ese grupo de estudiantes, el profesor reconoce y aprovecha la oportunidad de una de sus estudiantes, en este caso de Ana, porque es una niña muy empeñosa, empieza a construir ya esos conceptos rudimentarios de lo que es una tasa y proporción. Están en una clase de matemáticas, mantienen un diálogo, usted ya podrá analizarlo con mayor detalle cuando revise la materia y poco a poco se va construyendo. Ya esta niña es una niña empeñosa, como bien lo mencioné, es una niña activa. Empiezan a construir ya nuevos conceptos, a introducirse nuevos conceptos y sobre todo a ponerlos en prueba con las preguntas que hace el profesor a la niña. Pero no solo parte de unas preguntas, sino más bien las lleva a la práctica dentro de las mismas para que finalmente pueda ella concluirlas. Es ahí donde este aprendizaje activo es por sí misma, porque ella va probando poco a poco cómo se va generando ese nuevo aprendizaje. El profesor lo que hace es, su función es ser oriental y formar parte del mismo, llevar a cabo un proceso de andamiaje hasta que finalmente la niña pueda ya trabajarlo de manera independiente. Y en ciertos momentos también se aprecia en el ejemplo que se genera un estado de desequilibrio, pero también se lleva a cabo los procesos de asimilación y acomodación de estas situaciones dentro del mismo. El segundo supuesto es que en torno al constructivismo influencia en el pensamiento educativo, como ustedes, el gráfico, bueno, me da como para plantearlo a través de un ejemplo, que los niños en todas las instancias están en un proceso verdadero de aprendizaje. Aquí el profesor plantea estudiar los globos aerostáticos y para estudiar a los globos, los niños tendrán que recurrir a, se generará un espacio de investigación. Él podrá quizás dar lectura a través de periódicos, revisar a través de la web, revisar libros, preguntar a los papás, quizás a los abuelitos. El profesor también orientará a través de actividades que permitan un mayor acercamiento y conocimiento de qué es un globo aerostático, para que finalmente el estudiante vaya integrando. Esas actividades conlleven a que él vaya integrando nuevos esquemas, vaya generando nuevos… para que a través de esta investigación, sobre todo, el estudiante vaya poniendo en práctica la teoría y la investigación del aprendizaje desarrollado. Y de alguna manera se vaya ya generando ya su nuevo conocimiento, ¿sí? Y acercarlo sobre todo al entorno inmediato, ¿ya? Aquí finalmente se concluye que los alumnos estudian desde múltiples perspectivas. El segundo supuesto, los profesores no deben enseñar en el sentido tradicional de dar una instrucción a un grupo de estudiantes, sino más bien estructurar situaciones en la que los estudiantes participen de manera activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social. Como es de su conocimiento, el aprendizaje en los salones de clase tradicionales, el material de la clase no se desarrolla con los conocimientos previos de los estudiantes. Por ejemplo, el profesor dice, las rocas insignias son… y lo hace como de manera repetitiva y simplemente tiene que aprendérselo de memoria. Es una pregunta memorística, pero sobre todo cuando ya estamos en espacios constructivismos, la otra forma de llevar a cabo este proceso de aprendizaje es que los aprendices relacionen los conocimientos nuevos con lo que ya saben y creen. Por ejemplo, si lo traducimos al ejemplo del profesor cuando nos habla de qué son las rocas insignias, se puede decir que algunos de ustedes, el profesor quizá preguntará, ¿algunos de ustedes han visto las cubiertas de granito en los programas de televisión? ¿O tal vez tienen una en su casa? ¿Qué apariencia tienen? Quizás cuando ustedes entraron a un museo se dieron cuenta de las rocas con el color que tenía impregnado en la superficie de las mismas. Otra forma o en el sentido tradicional que no se debe enseñar en este sentido tradicional es el material que se presenta en una clase tradicional y se aprende en la clase tiene proporciones de conocimiento desconectadas. La definición de rocas metamorfósicas es, lo dejamos ahí para que lo vaya completando el estudiante memorísticamente. Ya en un entorno constructivista, los aprendices deben integrar y conectar sus conocimientos en sistemas conceptuales en expansión. El profesor dirá, ya aprendimos acerca de dos tipos de rocas. La semana pasada también vimos cómo la tierra ha cambiado al paso de los siglos y que algunos lechos marinos se han convertido en zonas de tierra. Hoy aprenderemos acerca del mármol y los diamantes. Claramente podemos identificar la forma inclusive de cómo presentar nuestros procesos didácticos en una clase tradicional, aquella que se lleva dentro de los entornos constructivistas. Para ello, el constructivismo también cuenta con algunas, no solo es un punto de vista como tal, sino tiene diferentes perspectivas sobre las cuales se analiza. La perspectiva exógena, como ustedes pueden apreciar, parte de que el conocimiento representa una reconstrucción del mundo externo. Si lo llevamos a la aplicación en la enseñanza e investigación, sería determinar el grado de exactitud con el cual los aprendices perciben la estructura del conocimiento dentro de un área. La perspectiva endógena centra su accionar en que el aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente de las interacciones con el ambiente. La aplicación, explorar de qué manera los aprendices pasan de ser novatos a adquirir mayores niveles de competencia. La perspectiva dialética, también conocida como cognoscitiva, deriva las interacciones entre las personas y sus entornos. La aplicación, diseñar intervenciones que desafíen el pensamiento de los niños, explorar la eficacia de las influencias sociales, la exposición a modelos y a la colaboración entre pares. Con mayor detalle, ustedes lo podrán revisar en el apartado 6.1 y desde su propio accionar, generar los ejemplos o las prácticas educativas que giran en torno a cada una de esas perspectivas. Identificar claramente cuál es la característica que permite a uno diferenciar. Exógena representa una reconstrucción del mundo externo. Endógena deriva el conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente la que proviene del ambiente. Dialéctica cognoscitiva de las interacciones entre las personas y el entorno. ¿Cuál es el aporte del constructivismo a la didáctica? La necesidad ya de un aprendizaje contextualizado o situado. El planteamiento de objetivos generales en vez de específicos. La preferencia de una vía deductiva para conocer sobre todo la realidad. La aplicación como la solución de problemas, proyectos, tomas de decisiones, estudios de caso, el trabajo generado a través de grupos cooperativos, la importancia de generar estas comunidades de aprendizaje donde realmente se lleva a cabo o se rescatan los valores de la cooperación, de la solidaridad, de la generosidad, que forman parte de este clima de aula confiable, eficaz y que configuran a una comunidad de aprendizaje. La zona de desarrollo potencial, que según Piaget es la zona donde realmente permite esa relación estrecha mediada a través de un tutor, si estamos hablando de un profesor o de un estudiante, y sobre todo que permite que realmente el profesor forme parte de esa construcción del conocimiento. Y la propuesta sobre todo de un maestro investigador. Ustedes han iniciado ya su itinerario de investigación y esa es una de las grandes competencias que se requiere hoy en día desarrollar en cada uno de los niveles educativos, inicial, básico, bachillerato, universitario, que esta investigación permita sobre todo generar nuestra capacidad de imaginación, de creatividad, de innovación, sea a través de nuestras estrategias metodológicas, en los procesos de evaluación y de los contenidos que se vayan a abordar, sean realmente significativos. En este sentido, se puede decir que el modelo constructivista está centrado, como bien se expone en la persona, en las experiencias previas que la realiza, hay nuevas construcciones mentales. Particularmente, lo que expresa Piaget, el constructivismo es cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Vygotsky expresaba que es la interacción con los otros, la relación entre el docente, entre el estudiante, el ambiente sobre el que se desenvuelve los niños, los jóvenes. Y sobre todo, Auzubel expresaba el significado para el sujeto de lo que ya genera ese aprendizaje. Entonces, claramente identificamos los aspectos esenciales del constructivismo centrados en la persona y sobre todo en las experiencias previas para estructurar nuevas construcciones. La mayor parte de los constructivistas coinciden que los aprendices son los individuos activos que construyen su propio conocimiento. Ya lo habíamos mencionado, así lo expresa Piaget. El sujeto que interactúa, Vygotsky menciona la interacción con los otros, Auzubel, el significado a los mismos. Las interacciones sociales son muy importantes. Generalmente, esto permite la construcción de un nuevo conocimiento. Sí, se enfocan sobre todo las teorías constructivistas en el aprendizaje, cómo las personas forman nuevos significados por sí mismos o mediante la interacción con los demás. Quizá muchos de nosotros hemos pasado, pongo el ejemplo como papás, cuando vamos con nuestros hijos al supermercado, es ahí donde ya empezamos la relación. Papá o mamá con hijo o hija. El momento que vamos al supermercado ya es un ambiente, el ambiente externo, y empezamos a generar o a construir nuevos significados. He tratado de esquematizar un poco el ejemplo y vamos a poner un nombre, Katy y Carla. Katy va acompañada de su pequeña hija, Carla, al supermercado. Y la primera interrogante que le hace la niña le dice, ¿Llevo el carro grande o el carro pequeño? Su mamá le dice, bueno, elige el grande. Quizás las compras que vayamos a hacer son muchas. Desde ahí ya empezamos a generar. La pequeña Carla empezó ya con una pregunta problemática. Su mamá empezó a desequilibrar prácticamente porque, prácticamente no sabía si el carro grande o el carro pequeño porque no tenía identificado su lista de compras. Conforme vayan avanzando, mamá le dice a su pequeña hija, bueno, vamos a iniciar con la compra de los productos que, que no se descongelan o que realmente no son, no están en estado de refrigeración. Entonces, la niña dice, ¿Y qué es refrigeración? Mire, ya empezó la niña con unas preguntas a la, a la que su mamá le brinda una respuesta. Quizás un, no una respuesta exacta, pero sí un breve acercamiento de qué es refrigeración. La niña a su vez pregunta, ¿Y cuáles son los alimentos refrigerados? ¿Para qué sirven estos alimentos refrigerados? Sí. Entonces, poco a poco la niña con toda la información y el momento inclusive de observar estos alimentos en los stands, va a ir construyendo y formando nuevos significados a estos productos. Van al stand donde dice productos y la mamá le dice, bueno, vamos al stand de productos agrícolas. A mí me gustan, por ejemplo, consumir muchos productos agrícolas. Y la niña dice, ¿Qué son los productos agrícolas? Nuevamente, existe ya ese conflicto, sobre todo en ella, porque desconoce, porque es un término nuevo que se introduce dentro del mismo. Y la mamá a sí mismo, muy ligeramente empieza a explicar qué es un producto agrícola, para qué sirven, que existen productos agrícolas regionales, productos agrícolas nacionales, inclusive aquellos que son importados. Y empieza a explicar brevemente y la niña empieza ya a llenar ya su cabecita con más significados y a ir organizando de mejor manera los mismos. Llegan justamente al stand donde están los pepinos y se da cuenta de que el precio del pepino, de un pepino grande, es superior al precio de pepinos pequeños, pero que se los vende en kilos. De alguna manera, ahí estamos ya generando a sí mismo el aporte de nuevos significados, pero también ya no sólo de tipo teórico, sino también su mamá le dice, mira, esto tiene un valor, los pepinos pequeños o en kilos tienen otro valor, podemos ya relacionar. Entonces, la niña va adquiriendo sus conocimientos teóricos en diferentes áreas, en el área del entorno natural y social, en el área de matemáticas, en el área de estudios sociales, en el área de ciencias naturales. Entonces, todas las áreas del conocimiento abarcó solamente al visitar el supermercado. Entonces, creo que todos hemos pasado por estos ambientes, sobre todo que han generado el aprendizaje, y es ahí la responsabilidad como docentes, generar estos espacios, de compartir, que nuestros hijos compartan con sus padres, visitando el mercado, visitando un zoológico, visitando un museo, que los espacios familiares realmente vayan encaminados a ese proceso de formación. que las preguntas, que sean los docentes realmente lo que lleven a cabo esos procesos de metacognición, que sean ustedes en las reuniones de padres de familia, donde realmente involucren a los padres dentro de este proceso de aprendizaje de los hijos, y que las preguntas sean derivadas para que ellos vayan construyendo nuevos conocimientos, y formando ya significados por sí mismos. Entonces, así de manera breve, ustedes más adelante en el trabajo a distancia nos comentarán otras experiencias más. ¿Cuáles son los principales exponentes de las teorías constructivistas? Como lo podemos apreciar y los más significativos, Jan Piaget, Ausubel, Vygotsky, Jan Piaget centrado en los procesos de aprendizajes internos de la construcción, tomando en consideración la asimilación y acomodación, Ausubel en torno al aprendizaje significativo, y Vygotsky, aquel que nos habla mucho del entorno social, y particularmente lo que compete a la zona de desarrollo próximo. Unas generalidades de Piaget, donde nació quien fue la profesión, es de profesión biólogo, pero psicólogo prácticamente por necesidad, construyó una epistemología de base científica, particularmente elaboró la teoría sobre el desarrollo de la inteligencia. Entonces, se han llevado a cabo muchas investigaciones, ha habido muchas, inclusive foros, seminarios, en torno a la teoría sobre el desarrollo de la inteligencia, inclusive muchas de las asignaturas abordan al estudio de la propuesta dada por Piaget, y sus escritos están amparados básicamente en la epistemología y psicología genética. Jean Piaget desarrolla la teoría sobre el desarrollo cognitivo y define a la inteligencia como ese proceso de adaptación, conjunto de operaciones lógicas que posee atributos organizados, adaptados. Organizados porque tiende a organizar el conocimiento en estructuras o esquemas, y adaptación, la tendencia de nuestros conocimientos a adaptarse a los cambios que se generen en el entorno. De aquí nace, sobre todo, dos términos nuevos, dentro de este proceso de desarrollo, la misma que se refiere al equilibrio. Según Piaget, el desarrollo cognitivo depende de cuatro factores, de la madurez biológica, de la experiencia con el ambiente físico, de la experiencia con el entorno social, y el equilibrio. Los primeros tres, experiencia del ambiente físico, la madurez biológica, las experiencias con el entorno social, se pueden explicar en sí misma, pero sus efectos dependen del equilibrio. El equilibrio, como bien ahí se menciona, es un impulso biológico de producir un estado óptimo de equilibrio entre las estructuras cognoscitivas y el ambiente. El equilibrio es el factor central y la fuerza motivadora detrás del desarrollo del ambiente. Este factor permite, sobre todo, que se, que mantengan una relación entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental externa. Dentro del equilibrio, también se sitúan dos definiciones que permiten, sobre todo, entenderlo al mismo, la asimilación y la acomodación. La asimilación, como bien se menciona, proceso por la que el sujeto interpreta la información que proviene del medio en función de sus esquemas o estructuras conceptuales. Y la acomodación supone, sobre todo, la modificación de los esquemas para responder a una situación nueva. Supone, sobre todo, la asimilación o reinterpretación de los datos o conocimientos anteriores en función de nuevos esquemas que se van a construir. Conclusión, se puede decir que la asimilación y la acomodación son procesos complementarios. Mientras que la realidad se asimila, las estructuras se acomodan, las estructuras o esquemas se acomodan. Un claro ejemplo que ustedes lo podrán analizar con mayor detalle es el que se presenta en el texto básico y aquí el padre y la hija van en un automóvil por una vía rápida, van más o menos aproximadamente a unos 100 kilómetros por hora y resulta que ellos van siguiendo un automóvil. En este caso el automóvil amarillo va adelante, ellos van en el automóvil de color verde y el padre pregunta a su hija, ¿el automóvil que va delante de nosotros va más rápido? ¿Va a la misma velocidad? Y la niña prácticamente dice, prácticamente se genera en ella un conflicto cognitivo porque en realidad no sabe cómo responder frente al planteamiento que hace su padre. Este conflicto obviamente se podrá resolver utilizando uno de los dos componentes que ya lo habíamos mencionado, la asimilación y la acomodación. Asimilar o la asimilación sobre todo en ajustar a la realidad externa a la estructura cognitiva ya existente. Entonces, la niña ya tendrá conocimientos de qué es velocidad, de qué es delante, qué es detrás, qué es lado, ya va introduciendo esos nuevos conocimientos y los irá sobre todo, los irá asimilando particularmente y ajustándolos a la realidad de esta estructura cognitiva que ella ya cuenta. para finalmente, para luego de ello, quizás Alison en su momento podría alterar esa realidad pensando que a lo mejor su papá lo que le estaba preguntando era simplemente una pregunta más de los viajes que ellos habían realizado, pero para pero el papá en realidad o quizás ella pudo haber pensado, digo, bueno, en realidad los dos automóviles van a la misma velocidad que anteriormente iba el otro automóvil, entonces está adaptando o está ella prácticamente ajustando los conocimientos ya existentes a esa nueva realidad y la acomodación consiste en cambio ya cambiar sus estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa, sobre todo cuando acomodamos, cuando nosotros queremos darle sentido a la realidad acomodar nuestros sistemas de creencias a la nueva información, aquí la niña pensaría que le creería a su padre sin entender por qué o podría cambiar su sistema de creencias para incluir la nueva idea de que no todos los automóviles que van delante de ella se conducen a la misma velocidad, entonces ustedes con mayor detalle darán lectura a este ejemplo propuesto dentro de los procesos de desarrollo particularmente el equilibrio. la inteligencia según Piaget se divide en algunas etapas o estadios, cada una se caracterizan porque no poseen una fecha cronológica precisa, son progresivos, tienen un orden de sucesión, cada espacio presenta sus características y estructuras particulares y esas a su vez se dividen en algunas etapas. Se han generado algunas investigaciones en torno a las etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget, quien concluye que el desarrollo cognitivo de los niños seguía una frecuencia fija, que el patrón de operaciones que el niño pueda realizar podría considerarse como un nivel o como una etapa, la que podemos apreciar. Entonces, tenemos la etapa sensoromotora, la edad aproximada y cuáles son las características que identifican a la misma, la etapa preoperacional de las operaciones concretas y de las operaciones formales. Con mayor profundidad, usted, a través de la lectura comprensiva de las etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget, conocerá claramente las características de cada una de las mismas. Ya avanzando con el tema, continuamos con Vygotsky. Dentro de Vygotsky, de la misma manera, un poco la generalidad, siempre es importante conocer cuáles son los exponentes, conocer quiénes fueron, particularmente en qué se centró sus estudios. Entonces, él centra sus estudios o también cursa algunas asignaturas cuando va al nivel superior en filosofía, historia, literatura y psicología. Mire, y podemos apreciar que es un filósofo, un literato, un historiador con grandes habilidades, sobre todo en el campo de la lengua. Llega a dominar algunos idiomas. Ustedes pueden apreciar ruso, alemán, inglés, francés, griego, latín. Bueno, su teoría se centra particularmente en el desarrollo de los humanos únicamente que puede ser explicada en términos de la interacción social. ¿Cómo se desarrolla empleando algunos instrumentos culturales como el lenguaje, que a todos nos pertenece, pero que estos humanos nos transmiten estos productos culturales a través de la interacción social? El otro toma un papel pretenderante en la teoría de Vygotsky. Entonces, aquí prácticamente centra su teoría o se basa en la interacción social, tomando en consideración algunos de los instrumentos, particularmente el lenguaje. Aquí unas ideas básicas de la teoría de Vygotsky es las interacciones sociales. Son fundamentales. Ustedes, desde su experiencia, ya podrán realizar su propio análisis y decir que realmente la interacción docente-estudiante, la interacción padre de familia-estudiante, la relación entre pares y la relación de toda la comunidad educativa, permite sobre todo que se construyan conocimientos entre dos o más personas y el apoyo mutuo que se puedan dar. La autorregulación, como la internalización de las acciones y de las operaciones mentales que ocurren al llevarse a cabo este proceso de interacción. La transmisión cultural, empleando herramientas como el lenguaje, los símbolos, siendo el lenguaje la herramienta más importante. Y aquí ya introduce un nuevo tema, la zona de desarrollo próximo. La zona en la que los niños pueden hacer por sí mismos y lo que pueden hacer con la ayuda de otros. Las interacciones de los adultos con los pares en la zona de desarrollo próximo, sobre todo, fomenta el desarrollo cognoscitivo. De manera gráfica podemos apreciar cómo la, qué es la zona de desarrollo próximo. Conceptualmente, se define como la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema y el desarrollo de nivel potencial. Ya lo habíamos mencionado. En el ejemplo, cuando está el profesor al inicio de esta unidad, cuando está el profesor con su estudiante, ella ya partía de un conocimiento, ella ya tenía un nivel de conocimiento real, sí, ella ya tenía un conocimiento previo al mismo, pero él quiso introducir unos nuevos significados. En este caso, nos hablaba de la tasa y proporción, pero al momento de introducir esos nuevos, ese nuevo conocimiento para que su estudiante vaya construyendo los propios, él tuvo que llevar a cabo un proceso de mediación y acompañamiento dentro del mismo. Entonces, ahí cabe resaltar lo que se dice. El nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Entonces, si analizamos el primer ejemplo, podemos darnos cuenta cómo de manera práctica y dada a través de esta experiencia, se identifican estos dos conceptos. la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial, para que finalmente, en este caso, la estudiante en el último eslabón, ya sea, la niña ya pueda emprender de manera independiente y empiece a construir ya su propio conocimiento y quizás ella más adelante vaya a generar ese espacio, esa participación o esa orientación con el resto de compañeritos. Entonces, prácticamente todos los días a través de nuestros procesos didácticos, estamos generando esta zona de desarrollo próximo, donde nuestra función es ser mediadores de este proceso de enseñanza, donde realmente nuestros estudiantes sean el centro del aprendizaje. Dentro de las aplicaciones de la teoría de Vygotsky, encontramos el andamiaje instruccional, la colaboración entre pares, entre los grupos de aprendizaje. Dentro de las mismas contamos con algunos métodos y técnicas que permiten llevar a la práctica muchas de estas aplicaciones. Uno de los ejemplos ilustrativos que nos da, que lo expone el autor en el texto básico es los grupos de aprendizaje. Ahí nos habla sobre todo de un grupo de señoras que están, que forman parte de una agrupación de tejedoras de sombreros de paja en México y cómo los niños desde pequeñitos van aprendiendo en este caso de los adultos, de sus mamás, de sus hermanas mayores y poco a poco ya se va introduciendo un nuevo significado y sobre todo poniendo en práctica porque mientras se realiza una teoría empírica realmente es la práctica la que va a fortalecer y así es el apoyo y se genera un aprendizaje cooperativo. Los aprendizajes sobre todo cooperativos permiten la colaboración y participación de todos los estudiantes dentro del proceso de enseñanza siendo el docente realmente el que empleando diferentes métodos técnicas de aprendizaje activas permitan la participación de todo y que además estas estrategias metodológicas sean inclusivas. Hoy hablamos mucho de la inclusión educativa es ahí donde el docente tiene que llevar a cabo los procesos de adaptación curricular donde permita que todos los estudiantes independiente de que la discapacidad sea o no de que esta necesidad sea o no asociada a una discapacidad permitan que todos participen de estos grupos de aprendizaje. Como ya se había mencionado el andamiaje es la idea de que un adulto significativo o un par o un compañero genere este proceso de mediación entre la tarea y el niño. Para crear sobre todo ambientes de aprendizaje y constructivismo el docente debe plantear problemas de importancia para nuestros estudiantes estructurar el aprendizaje en torno a los conceptos primordiales valorar los puntos de vista de los estudiantes adaptar el programa de estudios considerando las suposiciones de los estudiantes y algo muy importante evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la enseñanza realmente eso es lo que se pretende cuando nosotros iniciamos un ciclo académico nos hacemos una propuesta de objetivos cuál es la competencia que yo voy a desarrollar a lo largo del ciclo pero finalmente que esta evaluación del aprendizaje sea el resultado de todas las actividades que como docente he venido trabajando a lo largo de un periodo lectivo las aplicaciones en la enseñanza cuando habíamos iniciado se decía un modelo tradicional se enseña los contenidos preestablecidos para luego aplicarlos en situaciones reales en un enfoque constructivista es aproximarlos a situaciones de la vida real para ir construyendo en conjunto el conocimiento aquí vemos unos niños que están en una visita de campo entonces como ellos ya van poniendo en práctica y acercándose a la realidad a su realidad próxima en un modelo tradicional se enseña las destrezas o habilidades y luego una vez dominadas se las enseña a utilizar en un espacio constructivista los niños lo que lo que se suele decir se aprende contando y a medir midiendo los niños también hacen sus propuestas de actividades o situaciones problemáticas reales y significativas de lo que él observó cuando visitó el zoológico cuando visitó un museo cuando tuvo una salida de campo en compañía de sus padres cuando viene ya de un periodo de vacaciones él visita una iglesia visita un parque lo llevan al río se va a la playa entonces todos esos ambientes de aprendizaje permite que se vayan primero introduciendo nuevos significados y se vaya generando un conocimiento nuevo siendo nosotros los tutores o mediadores los que vamos a llevar los que vamos a ir organizándolos a través de actividades para que estos conceptos vayan siendo significativos y lo que proponen las didácticas educativas educar para la vida educar para que ellos puedan desenvolverse más adelante en un ambiente externo donde se llevan a cabo diferentes relaciones sociales donde más adelante van a compartir con diferentes con diferentes personas entonces la interacción social es muy importante y los espacios de comunicación que se generen de la misma manera una comunicación fluida donde realmente el estudiante pueda expresarse de manera libre también generando estos valores como lo habíamos mencionado valores como la colaboración la cooperación un modelo tradicional las autoridades y los expertos son la fuente de información y procedimientos precisos e inmutables los científicos coinciden así quizás muchos de nosotros aprendimos bajo este modelo que pasa en un ambiente constructivista los aprendices comprenden que las personas construyen socialmente los conocimientos por lo que las ideas requieren de un examen crítico entonces el profesor dice aquí hay un extracto de los debates presidenciales de la semana anterior pensemos que harían para determinar cuáles esas aberraciones están más apoyadas por las evidencias entonces parte del análisis de la reflexión de la crítica quizás de la exposición de algunos actores políticos a través de la radio de la televisión del periódico de la investigación que realizan los estudiantes entonces son todas esas competencias investigativas de comunicación que permitirán más adelante situarnos y llevar a la práctica en la enseñanza cuando apliquemos este enfoque epistemológico del constructivismo con mayor detalle y de la lectura comprensiva que ustedes realicen tanto en el texto básico en la guía didáctica el desarrollo de las actividades recomendadas así como de la evaluación a distancia permitirá profundizar cada uno de los contenidos que se aborda abordará en la unidad número 3 el constructivismo eso es todo estimados estudiantes